Hemos procedido a denunciar ante el Congreso de la República de la Subconvención de Acusaciones Constitucionales al magistrado Luis Arce Córdoba por los votos emitidos en los casos de Balsapuerto y Taraco. El Jurado Nacional de Elecciones está compuesto de cinco miembros y conforme al artículo 24 de su ley orgánica, hacen votación o hacen resolución con tres votos, mayoría simple. En el caso de Balsapuerto participan en la audiencia oral cuatro magistrados, por la ausencia del doctor Chávalo. De los cuatro magistrados la votación es la siguiente. El doctor Arce y el doctor Chanamé votan porque se declare improcedente el recurso. El doctor Nicón Apostigo, presidente del jurado, vota porque se declare la nulidad. Y el doctor Rodríguez Vélez vota porque se oficie al Poder Judicial pidiendo opinión sobre la asociación jurídica de la persona. Es decir, los dos votos restantes eran en contra y otros eran por la improcedencia. Los votos de Arce y Chanamé dicen nosotros somos mayoría porque la votación de Rodríguez Vélez y Ticona está dividida en su motivación y por lo cual hacemos resolución con dos votos. Lo cual no es verdad porque se requiere tener tres votos para hacer resolución. En el segundo caso de Taraco es mucho más alarmante toda vez que participan los cinco magistrados en la audiencia oral. Las votaciones que se producen es el doctor Arce o el doctor Chávarri votan porque se declare improcedente el recurso de apelación. Los magistrados Chanamé y Rodríguez Vélez votan porque se declare fundado el recurso de apelación. y el presidente, el doctor Ticona, vota porque se declare nulo el proceso y nuevo informe horario. En consecuencia se produce una discrepancia en la cual el doctor Arce o el doctor Chávarri dicen que el doctor Ticona no ha emitido su voto por el fondo porque votó por la nulidad y al no haber emitido su voto por el fondo, en consecuencia están 2-2 entre los votos de Arce con Chávarri, con Chanamé y Rodríguez Vélez. Y él como presidente de la sesión de ese día dirime la votación y hacen resolución. Lo cual es falso toda vez que el presidente del jurado, el doctor Ticona, sí estuvo en la audiencia, sí emitió su voto, que es por la nulidad y en consecuencia es el único que puede dirimir. Lo preocupante de todos estos casos es que se están haciendo resoluciones con dos votos que ponen en peligro el proceso electoral regional y municipal del 2018. Es decir, podrían darse casos de continuar esta situación, que se proclamen autoridades a nivel nacional con dos votos, poniendo en tela de juicio la legitimidad de las autoridades que sean elegidas en el próximo proceso electoral. Para ello hemos acudido al Congreso de la República para que corrija esta situación sin perjuicio de que se modifique el artículo 24 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.